Hola a todos, os voy a enseñar un video de las compritas de PRIVAR, son pocas, pero os la enseño ya. Primero, os enseño, me traje estas zapatillas, es de Rizzo, son bastante cómodas y son altitas. Yo me tengo que comprar una por mes porque es que me las caldo, no me dura nada, no sé si es que son muy malas, pero vamos, que me las compro no he hecho y me dura lo mismo, aunque es que yo las parto. Esta me salieron 3€, la hay de varios precios, me traje la más baratita me mismo porque no me suelen durar mucho y me traje esta de 3€. La había también tono, un rosita sin más salmón, como más o menos lo de la etiqueta, pero me usaron esta y me traje esta. Me traje también con las zapatillas, este juego de calcetines, se llama COSY SON, son 3 pares y son de también como de Rizzo, esto para tenerlo que calentito, está descalza. Y estos salieron 3€ los 3 pares, trae uno que es de corzoncitos, trae otro que es liso, con la puntita de los dedos y el talón en marroncito, y este que es al contrario. Por 3€, está calentito, me traje también estos calcetines, que son para ahora, para navidades, y ahora la verdad es que no es mucho más tarde. Trae un reno, con la nariz roja, y uno es copito de nieve, y de ranitas rosa y rojo. El siguiente es negro, con los renos pequeñitos, y copito de nieve, y el talón es rosa. Y el siguiente es gris, con los filos rojos, y una banda rosita con reno, con la nariz rosa, tiene esto. El pares breve, se añade 2€, y son bastante monos, le he bastante diseño, porque lo que más me gustó fue este, y me traje este. También me traje, este pa de guantes, de allí de primar, es como de tercer pelo, no es de lana, son de estos bolsos más cómodos. Y la vi también, en rojo y azul marino, pero me gustó más este, rosita y el gris. Ya que el azul marino, coge muchas pelusas, y se ensucia mucho, me traje este, en tono rosa sin palo, y en gris. Este me salieron los bolsos, y la vi varios tonos, si los queréis a tu tono, podéis coger otro tono. Mientras el doy de prima, esta sudadera, que es bastante galentita, si ustedes lo pueden ver, es de algodón, la galentita por dentro, y dejad la etiqueta a la que la veáis. Esta salieron 10 euros, la hay en gris, en verde, en celeste, en blanca, pero me gustó más esta, porque no tengo juego de los zapatillas que os enseñé. Este, que es blanca y rosa, no os digo, y esto es lo que me traje prima. Ahora os enseño lo que me traje, este de varios, que me traje, estos jeans, en un tono, verde kaki, verde militar. Y, por otro lado, trae los bolsillos, el pitillo, el pitillo, pero uno de estos trechos, trechos, donde es normal, y tampoco que sea un alto, no un bajo, es medio. Tengo una bandita aquí de cuero, con el nombre de Zaybari, y este me salió 19,95. Para camisa, ya me traje de jibre, esta de calabelita, que es beige, trae un tono así oscuro, y combina bastante bien, o con alguna celestita, la verdad es que le va muy bien. Y os enseño lo último, que me lo trajo mi abuela, que fue, este pintalabio, que os lo creo que lo deje en el long. Es un tono, bastante mono, cosita clara, tiene tono marroncito, y este es el número 100, de Astor, la verdad es que dura bastante, te hidrata bastante los labios, no se les reseca, el precio no lo sé. Y me trajo también este es Marte, es de Marveline, y es de la 7 días, tiene un pincel bastante fino, que no te mancha las uñas, los lados, los filitos. Y este es el número 79, y esta semana me trajo, esta es, esta sombra de ojos, yo tengo el tono marroncito, menos mal que no me trajo ese. Este es celeste, un celeste así fuertecito, gris y negro, el negro se lo usabas antes, y el azul también. Es el número 1, de sombra de ojos secos y mojados, se puede mojar, se queda más intensa que seco, pero yo lo uso en los ojos secos, para, como siempre, ver con más prisa y eso. También me trajo los polvos compactos, es dorado por afuera, y es negro por abajo, me trajo el número 4. Se llama polvo facial compacto seda, y es bastante bonito el tono, y todavía no lo he probado, lo probaré, y ya os diré, los que les lo pondré en el blog. ¿Vale? Pues esto es todo, y ya las próximas compras, los próximos picos haras, los subiré pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!